Samuel García celebra la detención del Bronco. Andrés Manuel López Obrador pidió no utilizar la ley para venganzas políticas. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos de Comas Informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver con la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y pidió que no se utilice la ley para venganzas políticas. Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario federal solicitó que se den a conocer los motivos por los cuales fue aprehendido el ex gobernador de Nuevo León y ex candidato a la presidencia de la República en el 2018. El ex gobernador de Nuevo León fue detenido este martes 15 de marzo al salir de un rancho en General Terán. En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales sobre la detención del ex funcionario estatal, se apreció a el Bronco a un costado de un tramo carretero al sur de la entidad rodeado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. La detención se dio ante presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial en el 2018, así como desvío de recursos humanos y materiales según fuentes estatales. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León especificó que el cumplimiento de la orden de aprehensión fue por su probable participación en delitos electorales. A través de un comunicado, la autoridad electoral dio a conocer que el ex gobernador permanecerá en un centro de reinserción social de la entidad, sin detallar en cuál. Rodríguez Calderón había sido denunciado penalmente por el propio Samuel García cuando éste era senador y por la entonces diputada local Mariela Saldívar, por dicho caso, conocido como Bronco Firmas. A estos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón al confirmar los desvíos de recursos en que incurrió el Bronco y su entonces secretario general de gobierno, Manuel González, por utilizar a funcionarios públicos para la recolección de firmas para su campaña presidencial. Por ello, la Fiscalía General del Estado había comenzado a investigar la recolección de firmas en apoyo a la candidatura independiente del exmandatario para la contienda electoral de la Presidencia de la República en el 2018. En esta investigación se comprobó que 11 empleados del Ministerio Público participaron en esta recolección de firmas, por lo que fueron cesados inhabilitados también. Sobre la detención de Jaime Rodríguez, es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal, se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. En este contexto, el presidente López Obrador señaló que no le gustaron las fotos que se difundieron a la presidencia de El Bronco, dentro del penal de Apodaca. Luego de ser detenido por el delito de desvío de recursos públicos y pidió no vuelva a suceder. Además solicitó que se den a conocer los motivos por los cuales fue aprendido el exgobernador de Nuevo León, de forma puntual. Mientras tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró la detención de Jaime Rodríguez Calderón, con una historia en su cuenta de Instagram. Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin lo logramos, escribió García. Minutos antes había publicado un tuit en el que afirmaba que quien la hizo, la paga. En referencia al caso de las broncofirmas, en una conferencia, Samuel García retomó el Twitter. Afirmó que ser incorruptibles y empieza por no robar, pero también por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. Tras la detención del bronco, también se dio a conocer que recientemente se detectó presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos públicos. A su vez, la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado congeló de manera precautoria las cuentas bancarias de dos exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. La Administración del Bronco estuvo plagada de controversias y disparates y un pleito personal con su antecesor, Rodrigo Medina. Ahora con Samuel García, ha generado una elevada expectativa, anunciando un sinnúmero de obras públicas en un momento en que el estado tiene un mayor margen financiero, pero también haciendo amarres con los principales actores políticos. ¿Y usted qué piensa de la atención del bronco? ¿Tiene que ver con una venganza política con el actual gobernador? Déjenos su opinión. Y de todo corazón te invito a que vayas a nuestro canal, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido para llegar a más personas. Y de todo corazón deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.